Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, ¿adivinen qué? Volvió Chucky, volvió, pero volvió en forma de teaser trailer con el cuchillo entre los dientes, ese icono del terror de fines de los 80, principios de los 90, volvió con un teaser que me dijeron que está de puta madre, así que lo tengo acá descargado para verlo, así que lo vemos, reaccionamos y después charlamos. ¿Me acompañan? Vamos para ahí. Bueno, lo tengo acá, lo tengo listo, así que vamos en 3, 2, 1... Por sci-fi, se estrenan por sci-fi. Halloween. Oh, parece que es Halloween, ¿eh? Este es Jake, pleno Halloween, ¿eh? Festividades de Halloween, qué raro. Así que seguro que la van a estrenar para octubre. ¿Te gusta la vintage? Parece que ya Chucky ahí medio como que... Ah, se robó un cuchillo. Qué raro. Ah, me encanta esa voz. Pareciera como que si fuera el mismo personaje, el mismo actor, ¿eh? De dublaje. Ahora después vamos a chusmear. El mismo muñeco, loco, el mismo muñeco, ¿eh? Respetaron a pleno eso, ¿eh? Es medio... Retraído el muchacho. Oh, chaciendo Bondi. Qué bien que se ve Chucky, boludo. Che, el mismo, el mismo, la misma ambientación, ¿eh? La misma ambientación, ¿eh? El Chucky, el mismo color, el mismo, el mismo, la misma ropa. Eso es cariño por el personaje, ¿eh? Mirá, haciendo mímica. Yo para mí el mismo doblaje, ¿eh? Ahora, para, ahora, entre el trailer voy a... Encima está re bien ambientado al... Al día de hoy, ¿eh? Toma. El mismo irreverente de siempre, ¿eh? En tu cara, políticamente correcto. Toma. Volvió, pero recontra, recargado, Chucky, ¿eh? Más hijo de puta que siempre. Es mataron. Che, que trailer sangriento, ¿eh? Qué demoniaca que eres algo, loco. Yo de chiquito le tenía terror a Chucky. Qué bien, boludo. Que re, re bien. Te consueño, dice. Espera que pongo pausa. Ahora. Impresionante, impresionante. Qué buen trailer, qué buen trailer. Ahí estuve averiguando, en ese interín de que termine de ver el trailer, estuve averiguando, mirá, cosa para que más o menos sepan. Viste que yo decía, Che, qué bien cuidado que está el muñeco. Me hace acordar mucho, mucho al Chucky original, el de las películas, el de la saga, ¿viste? El con el que yo me crié. Y pueden creer que, o sea, que el showrunner, el creador de la serie, es el mismo director, es el mismo creador, mejor dicho, de la saga, Che, que es Don Mancini. El gran Don Mancini que creó todo lo que fue el universo de Chucky. Y que, si no me equivoco, fue el director de las últimas películas de Chucky. Sé que el culto de Chucky, que fue de 2017, él fue el director, estoy segurísimo. Pero regresa como showrunner. Es una cosa de loco. Eso, aplaudo, con razón. Está tan bien cuidado el muñeco. Y lo bueno también es que optaron por animatrónicos. O sea, no hay CGI. Eso es más, ¿cómo se puede llegar a decir? Es mucho más observable. Mucho mejor calidad, por lo menos para mi gusto. Eso aplaudo así, pero a shot de pie. Eso me encantó mucho. Después también tenemos regreso. Yo decía, escuchaba la voz y decía, ¿qué parecía que la voz al Chucky original? ¿Viste? Porque a mí siempre me gustaban las películas verlas subtituladas. No tengo ningún drama con el doblaje. Debo admitir que hoy en día el doblaje latino es muy bueno. Es muy bueno. Pero, no sé, pierde algo a comparación del subtitulado. Y bueno, ¿saben qué? Regresa el mismo actor de doblaje de las películas originales. Brad Duroff. El mismo actor vuelve para doblar a Chucky. Eso también hay que aplaudir. Y también vuelve Alex Vince como Andy Barclay. O sea, el icónico, el némesis de Chucky también vuelve. Eso también es para aplaudir. También la hermana. Vuelven varios, varios, varios de la saga original. Los vamos a traer de nuevo. Eso también es para aplaudir. Y como estábamos viendo, se va a estrenar justo, justo, justo para festivales de Halloween en Estados Unidos. ¡Qué raro! El 12 de octubre. La verdad que no sé. Creo yo, creo yo. Estuve tratando de averiguar, pero no pude ver dónde se estrena acá en Latinoamérica. Creería que por Netflix. Si ustedes saben, dejadme en los comentarios por dónde se estrena. Así estamos más informados todavía. Pero aplaudo, aplaudo, aplaudo. Aplaudo este tráiler. Me encantó. Es Chucky bien sangriento. Bien ese Chucky que conocíamos. Y bien irreverente, ¿viste? Con ese humor ácido que tenía él. Estuvo supremo. Me encantó. Me encantó el tráiler. Me encantó el tráiler. La animación. Lo animatrónico también. Vamos a ver. Y se ve que mantiene el alma de Chucky. Don Mancini es un capo. Es un crack. Así que bueno amigos, déjenme en los comentarios qué les pareció este tráiler. ¿Qué esperan de esta serie de Chucky? Hace poco tuvimos, hay toda una controversia con lo de He-Man, los Amos del Universo que también hizo el video que se lo dejan acá para que lo vean. Mi reseña. Pero parece que está queriendo renacer de nuevo estas cosas de los 80. Vamos a ver qué onda. Pero bueno, a mí me gustó el tráiler. La verdad me gustó mucho. Así que nos estamos viendo la próxima, queridos amigos. Chau, chau. Chau.